La Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Rural aprobó la realización de un proyecto productivo para las 76 familias del Grupo Changuena en Palmar Sur, en el Cantón de Osa, y dar así una solución integral a sus necesidades. La intención de la institución es adquirir una finca que cuente con las condiciones necesarias para llevar a cabo el proyecto. Este fue recomendado y apoyado por el Comité Directivo del Consejo Territorial de Desarrollo Rural de Osa, Golfito y Corredores. Con base en ese acuerdo, ya la institución puede dar publicidad para recibir ofertas de finca en el sector de Palmar Norte, Palmar Sur, que reúnen las condiciones para el proyecto y que en algún momento servirá de base para solucionar el problema que existe. Pero, por supuesto, entendiendo que lo que se busca es un proyecto productivo, no es sencillamente adquirir un terreno, es desarrollar un proyecto que venga a solucionar el problema y las expectativas de esta gente. El terreno deberá ubicarse en un radio de unos 20 kilómetros de la zona en conflicto de finca Changuena, con la finalidad de no desarraigar a las familias de su lugar de origen, por lo que los oferentes podrán presentar sus propuestas. Las ofertas, se espera que se dé publicidad entre la próxima semana y la meta es estar, si no hay ningún contratiempo, para fin de año ya tener, pues, ya en proceso muy avanzado la compra de algunos de los terrenos, de alguna finca o de algunas fincas, va a depender de las ofertas que se reciban. El proyecto se viene articulando e impulsando desde agosto del año anterior, entre el Instituto de Desarrollo Rural e instituciones como la Universidad Nacional, Ministerio de Agricultura, Consejo Nacional de Producción y la participación de los interesados. Contemplará los caminos, infraestructura y la actividad productiva. El proyecto productivo incorpora varios elementos, o sea, la producción contempla, pues, apoyo a la actividad productiva agropecuaria, también infraestructura básica, dentro de esa infraestructura básica, pues, incluye lo que son caminos, hay que coordinar vivienda, servicios de agua. Por supuesto que no es un proyecto que va a ejecutar solamente el INDER, se propone que es un proyecto articulado donde van a participar con sus competencias diferentes instituciones, Ministerio de Agricultura, Bambi, Acueductos y Alcantarillados, o sea, es un trabajo integrado de varias instituciones. El proyecto es el marco sobre el cual se van a proyectar y programar todas esas acciones. Desde agosto del 2015 se inició un proceso integral que constó de tres etapas. La primera fue la atención a las familias por parte de Limas y el PANI, una segunda parte que consistió en la preparación del proyecto junto a la Universidad Nacional y las familias, y la tercera es la asignación o abriendo de una finca por parte del INDER y la ejecución de un proyecto productivo y vivienda. Precisamente desde febrero de este año, el INDER solicitó incorporarse como mediador en el conflicto y suspender el desalojo a las familias. Se trataba de un proceso que el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda ordenó desde el 11 de junio de 2015, pero que en varias ocasiones fue suspendido.